¡Hey! Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy y hoy vamos a hablar de fantasmas. No sé cuántas veces haya escuchado que cierta persona, ya sea familiar, un vecinito, no sé, el novio, haya dicho es que yo vi un fantasma en mi casa y muchos youtubers lo dicen, mi experiencia con fantasmas. Yo no te voy a decir que tengo una experiencia con fantasmas, porque sí la tuve de todas maneras, pero no voy a hablar de eso porque... ¿por qué no, verdad? Por el simple hecho de que no quiero hablar, porque hay cosas que quisiera uno olvidar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar si una persona que murió, o sea, un fantasma que muchos dicen, puede venir a visitarte, puede venir un familiar muerto a convivir contigo. Desde ahora te digo que no, no se puede, ¿eh? Porque en Lucas 16, 27, la historia del rico y Lázaro, habla de que el rico le dijo a Abraham, Padre Abraham, deja que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos que hay un infierno, que hay un lugar de tormento para aquellas personas que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo a Abraham? Le dijo, no, porque si no le creyeron a los profetas, menos le van a creer a un muerto, menos le van a creer a una persona que ya murió. Y como sabemos, existe el bien y el mal. Hay ángeles que son espíritus al servicio de Dios y hay ángeles caídos que son espíritus al servicio del diablo. Esos pueden transformarse en lo que ellos quieran, hasta un familiar muerto pueden tomar la forma que ellos desean. En la Biblia habla de que tomaron forma de cerdos. Imagínate, qué impresionante es la palabra de Dios, qué impresionante es aprender día con día. Bueno, también habla que los ángeles están al servicio de Dios y cambian las circunstancias. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel y los leones que hicieron esos ángeles? Esos ángeles taparon la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. Por eso, ahora te digo que un familiar que ya murió no puede venir en forma de espíritu a visitarte. No puede hacer eso porque lo está estableciendo la Biblia. A menos, muchos dicen que vienen a cumplir mandas o que vienen a cumplir cosas. Yo creo que cuando Dios decide llevarte es porque ese tiempo ya está establecido por Él. Es porque ya está en el límite de que tú ya hiciste todo lo que estuvo en ti y lo que estuvo en la voluntad de Dios para que se hicieran las cosas conforme a su propósito. Así que ánimo, bendiciones azucaraditas. Espero que ese tema te haya gustado. Tú dime si tuviste alguna experiencia con fantasmas. Yo si tuve alguna, no la voy a platicar porque hasta ahorita me da miedo. Hasta ahorita yo digo, no puede ser de Dios. Hay cosas que no son de Dios y son las cosas que te dan miedo. Cuando es de Dios te da paz, pero cuando es del diablo te da miedo. Te da mucho miedo. Y es que cuando tú te mantienes alejada de Dios, el diablo puede acercarte a más cosas. Hay un hermano que contó un testimonio de que él quería hacer un pacto con el diablo. Y compró un libro y en la tercera hoja el diablo le pedía un pacto de sangre. Imagínate, imagínate cómo a veces nosotros mismos abrimos puertas con espíritus. Abrimos puertas de maldad y permitimos que el enemigo se adueñe de nuestra vida. Se adueñe de cosas que le pertenecen a Dios. Así que cierra con todo aquello que te aleje la voluntad de Dios. Todo aquello que te mantenga alerta al enemigo. Porque el enemigo está viendo qué cosas te gustan para él atacar de esa manera. Así que ánimo, bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like, comparte. Diseño playeras cristianas, vendo mis libros cristianos también. No los vendo caros para que algunos dicen, es que estás lucrando con el evangelio. No, yo también como, yo también visto, yo también calzo, yo también hago todo eso. No me aprovecho de la fe de nadie. Simplemente son libros que yo escribí con la ayuda de Dios. Suscríbete a mi canal, lo vuelvo a repetir. Comparte el video y comenta en la parte de abajo tu experiencia paranormal. Realmente es feo vivir una experiencia paranormal. Realmente sí, es muy feo, realmente no es de Dios todo eso. Eso es el diablo, no es de Dios. No puede ser nada bueno que una persona venga a visitarte del más allá. Los demonios se visten de personas que queremos, de personas que vivieron con nosotros. Así que bendiciones azucaraditas que el perrito sea ladri, ladri. ¡Gracias!